Música Tabasco, Andrés Manuel López Obrador urgió perforar pozos petroleros para evitar una crisis económica y financiera, hay una crisis ya de la producción petrolera, tenemos que perforar los pozos, sacar petróleo para evitar una crisis económica y financiera, dijo en conferencia de prensa en Villahermosa, Tabasco. El virtual presidente electo viajó a su estado natal luego de anunciar en la Ciudad de México un rescate energético de 175.000 millones de pesos en 2019, y de nombrar a los próximos titulares de Pemex y CFE, Octavio Romero y Manuel Bartlett, respectivamente. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma. En el aeropuerto de Villahermosa, de donde partió a Chiapas para reunirse con los mexicanos lacandones y hablar sobre su proyecto de reforestación nacional, el tabasqueño prometió reactivar la producción petrolera. Asimismo, aseguró que creará empleos en toda la región petrolera que se ubica en el sureste mexicano, para Tabasco va a haber empleo, vamos a sacar al estado de esta crisis que está padeciendo, también en Campeche, dijo. Voy camino a la selva lacandona pero no pude resistirme y pasé a comer frijol con puerco en la fonda, la popular, de San Juan el Alto, Jalapa, Tabasco. 27 de julio de 2018 López Obrador afirmó que cumplirá los compromisos de campaña de hacer borrón y cuenta nueva en el tema de la luz eléctrica. Camino a la selva lacandona, el virtual presidente electo publicó en su Twitter una fotografía comiendo en una fonda, voy camino a la selva lacandona pero no pude resistirme y pasé a comer frijol con puerco en la fonda, la popular, de San Juan el Alto, Jalapa, Tabasco, apuntó, con información de reforma. En esta nota, Tabasco Andrés Manuel López Obrador Pozos Petroleros Rescate Energético